...llamadas, Carlos, no hay muy buenas... Por supuesto que nos vamos a ir al auditorio para que canten todos. Estamos empezando el día, yo sé que es sábado, pero hay malas... ...de Teletón para el Hospital Pediátrico de Sinaloa, así es que... ¡Arriba, Sinaloa! ¡Ay, sí, por favor! ¡Que ven, abuela, te vengo! ¡Dicen que nací en el roble! ¡Me dicen que se rieron! ¡Porque le chiflo ahí se para! Ok, sí, claro. ¿Están dos horas antes? No, pues es que por eso... Así bien, que se vayan levantando, Pedro, sí. ...llamada, me parece que vayamos a hablar con el... Tengo aquí, buenos días, dicen que en la sucursal, ¿no? ¿No entró la llamada? Es que a mí me están diciendo que en la sucursal... Pues gracias por esta llamada, Lupita. Yo le aseguro que en algunos minutitos van a llegar muchos niños para que les den su globo y van a llegar a las sucursales de Banamex y el Estado de México. Yo saben lo que los quiero. Ustedes saben que mi corazón está en el Estado de México. Así que, si están viendo el programa, si están aquí, invitan a la... ¡Gracias! ¡Gracias!